Este tema, Juana, Pobrino, Suñeto, Perdió, Bárcola y Cometiño, Terrorismo Rural. ¡Felido minifundio! Baches a pecillas, baches a la leña y a tu tío bastardo. ¡Felido minifundio! ¡Felido minifundio! Aриña Ninja – A queens y a la leña que se derraman ¡Felido minifundio! ¡Felido minifundio! ¡Felido minifundio! ¡Felido minifundio! ¡Felido minifundio! ¡Felido minifundio! Que no te mandan a trabajar, gracias para todo tu madre ¿Dónde pasa? Pues te colgo el coche y me tendo a encobrar Ahora ya, ¿por qué acaso fue la rama? Terrorismo rural, terrorismo rural No basta hasta que armas, va y mata Terrorismo rural, terrorismo rural Coño, que te llevas a la mano Terrorismo rural No basta hasta que armas, va y mata No basta hasta que armas, va y mata No basta hasta que armas, va y mata Posad, perdón, te dejó ya la misa Porque la iglesia mance, os días de paz Por tanto, se está roto, hay linas nochas En la vida oficial, hay linas y la No te mandan, no te mandan, no te mandan, no te mandan No te mandan, no te mandan, no te mandan, no te mandan No te mandan, no te mandan, no te mandan ¿Hab��� injury No te mandan, no te mandan, no te mandan, no te mandan No, te mandan Poder vinifundista Ruvio tenían un pecado comprido Seguiera un pecadooser ¡Gracias!